La tarde del jueves 26 de marzo, el auditorio del DIF municipal en Aranda sirvió de escenario para la realización del certamen de la Reina de los Adultos Mayores, donde seis abuelitas de distintos puntos del municipio participaron para obtener la banda y la corona de este evento. Durante el desarrollo del mismo se proyectaron algunos videos donde las protagonistas hablaron un poco de sus lugares de origen, además de realizar una autopresentación. Contestaron algunas preguntas de parte de los conductores y el jurado integrado por funcionarias del sistema y el ayuntamiento, fueron los encargados de decidir la nueva representante. El certamen contó también con la participación del coro y ballet del mismo club de la tercera edad. La presidenta del DIF municipal agradeció la participación de todas y destacó la importancia de estas actividades como un agradecimiento a quienes tanto le han dado a la sociedad. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este evento que tanto eleva nuestra estima y fortalece el espíritu del ser humano. Son muchas las actividades que realizamos a diario, pero son pocas realmente las que nos ayudan a sentirnos más vivos. Después de casi tres horas del evento, se llevó a cabo la premiación de las participantes y coronación de la nueva reina. Nuestra reina de los adultos es María Concepción Erdola Ramírez. Nuestra reina de los adultos es María Concepción Erdola Ramírez.